Música Hoy vamos a llegar a alrededor de 350 empresas que son firmantes del Pacto y básicamente lo que hacemos es que les brindamos acompañamiento técnico para que implementen el modelo de teletrabajo basado en una metodología de mejores prácticas que nosotros hemos diseñado El pretrabajo que tiene que servirnos como los justificantes y dinamizadores de esa estrategia en las diferentes alcaldías y en los diferentes ejercicios de la función pública del Departamento de Antioquia Música Hoy en específico vamos a hacer una tarea que tiene que ver con teletrabajo que la gente pueda trabajar desde sus casas y le ahorremos muchas muchas horas de trancón y de gasolina a la ciudad Música Y que esa tecnología cada vez esté más al uso de las personas y no las personas al servicio de la tecnología Pero lo que sí es cierto es que el teletrabajo se ha convertido en una herramienta para muchos para aumentar su productividad Música Música Música